Se anunció que el contratista encargado de finalizar la obra del bulevar de la 19 en el sector Plaza Alfonso López de Manizales tiene 35 días para dar por hecho la finalización. El bulevar llega hasta el momento un 95% y en términos de contrato ya terminó. Sin embargo, el fracturamiento del puente es un impedimento para su habilitación. La entrega estaba prevista para los primeros meses de este año 2024. ¿Pero cuál es la realidad de la situación detrás de esta importante vía? Faltando dos días para esa entrega aparecieron unas fisuras en el puente una vez que se desformaleteó, lo que generó que nosotros como municipio de Manizales, como Secretaría de Infraestructura, definiéramos de venga, nosotros necesitamos saber qué está pasando aquí porque no podemos recibir esa infraestructura de esa manera. Digamos que a partir de ese momento nosotros ya le dijimos a tanto en este caso al constructor como a la interventoría, requerimos que ustedes nos digan qué está sucediendo con esta infraestructura y desde ese momento digamos que se inició el proceso por parte del constructor para que se analizara la situación. Ahora el contratista debe responderle al municipio de Manizales por esa obra. Desde la Secretaría de Infraestructura aseguran que no destinarán más recursos para la misma. Las inconsistencias vienen desde la administración anterior. Como les decía yo al contratista, nosotros le hicimos un contrato con ustedes de tal forma que ustedes tenían que construirnos dos pasarelas, un puente uno y un puente dos. Lastimosamente el puente dos se presentó esta situación y nosotros como municipio no podíamos recibirle y definitivamente el responsable de la construcción como tal eran ellos. Una inversión de 6.300 millones de pesos. Se espera que esta obra concluya y los manizaleños pueden utilizarla de manera segura.